Bueno, hablando de Navidad y de regalos, ocurrió que amaneció un árbol lleno de billetes colgados. ¿Qué estás fumando, Flavio? A ver, te lo puedo preguntar, entre los que salieron en Tarlipes ahí en Europa para recaudar, ahora amaneció un árbol lleno de billetes colgados. Y la fuente no es muy confiable, por lo que estoy viendo. La gente cuando empezó a ver eso, se abalanzó sobre el árbol. Atropellan un camión de vaca y la carnean en vivo. Bueno, pero esto no sucedió acá, esto sucedió en Cali. Un influencer estuvo detrás de la iniciativa para que justamente obtener más seguidores. Pero la cosa que llenó el árbol de billetes de un dólar y la gente se agolpó a rescatar. Su billete como regalo, ¿ves? Ahí está la gente, ¿ves? Qué lindo, qué alegría. Podrían hacer algo acá. Muy lindo tu cantidad de visitantes, de visitadas, ¿ves? Acá podemos colgar... Y le chorearon todos los billetes. Acá podemos colgar algunos patacones, federales... ¿Y esto no hizo propósito para que se bajen? ¿Eh? Es una cuestión como de suerte, ¿no? Claro. ¿Son billetes reales? Un billete de un dólar, son reales. ¿Billete de un dólar real? Exactamente, exactamente. Fue su estrategia para conseguir más seguidores en sus cuentas de redes sociales. ¿Por qué nunca me pasa eso a mí? ¿Por qué nunca tengo un influencer a mano que diga, ahí va, eh? ¿Sabés qué? Me talo el árbol y me lo llevo eso solo. Me talo el árbol y me lo llevo eso solo.